Vivo, sueño y miro Siento que respiro tantas cosas Que hemos ya vivido y aprendido Tú y yo Siento, rezo, hablo Veo una mirada en mi vida Todo sin medida por tu risa Solo tú y yo Pero ya te has convertido Como parte de este sueño Hoy te digo que te quiero Hay reencuentro en mi vida Y eres lo que amo cada día Eres sentimiento y alegría Eres en mi vida Mi compañía Mi gran amor Cuando te respiro Me siento vivo Contigo yo revivo Soy yo mismo No hay otra salida Que tu vida Soy yo mismo Soy yo mismo Soy yo mismo En mi vida Estoy contento No hay mejores días En mi alma Que a tu lado Que a tu lado Hoy te veo Y pienso Que crece un sentimiento Aquí dentro Contigo Contigo Suspiro Y hoy Te digo Que te amo Eres lo que amo Eres lo que amo cada día Eres sentimiento y alegría Eres en mi vida Mi compañía Mi gran amor Y cuando te respiro Y cuando te respiro Me siento viva Contigo yo revivo Soy yo misma No hay otra salida Que tu vida Solo tu Eres lo que amo cada día Eres sentimiento y alegría Eres en mi vida Mi compañía Mi compañía Mi gran amor Cuando te respiro Me siento vivo Contigo yo revivo Soy yo mismo No hay otra salida Que tu mi vida Solo tu Solo tu Solo tu Solo tu ¡Gracias!